¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alagandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Legenda Zeta! Hoy les traemos... increíble, espectacular Dragon Ball History, el nuevo evento de... Contra la Armada de Babidi. Así es. ¿Vamos entrando? Es largo, exacto. Sí. Es largo. Y, bueno, ¿qué quieren hacer en este evento? Quieren traerse... Ganar. Tres Majin Buu Saga, sí. Tres Majin Buu Saga y tres Super Saiyajin 2. Además de que también, o sea, si quieren sacar todas las quests de golpe, pues tráiganse tres y tres o alguno que cubra ambas categorías. Y, además, tráiganse... tiene que acabar el último stage antes de 20 turnos, ¿ok? Súper importante. Súper importante. Eso de los 20 turnos está... Está raro. No sé. Sí. Sí, sí está raro. No sé cómo sentirme al respecto. Yo tampoco. Yo tampoco, pero, pues básicamente es un evento muy, muy, muy sencillo. Lo bueno es que Gohan, agilidad, ayuda siempre en estos eventos súper complicados. Sí, sí, sí. Kamehameha es una excelente opción siempre. Así es. Además, porque ya con el update de Kling, tenemos a Gohan un poco más mamado, tenemos a Vegito, bueno, Goku y Pegueta que se transforman en Vegito. Igual, súper mamados, recuperando HP, counters masivos. O sea, sí hay... Hay buena opción. No te mueras, Frank. No, no, no. ¡Ah! 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 Y este... Y sí, o sea, ahora sí que la neta es un stage súper sencillo. Son 23 piedras gratis. La neta. Y que sin bronca, si no quieren hacerlo de tajo, pues llévense tres primero y váyanse súper seguros con tanques. Exacto. Súper seguritos con tanques. Gohan tanquea siempre súper bien. Ustedes se pueden ir muy ameno con este stage en general, ¿no? Claro que sí. Y pues... Me parece el colecto. El primer stage... Pues Popovich. Popovich y Yammu, por favor. No te olvides de Yammu. Todo el mundo se olvida de Yammu siempre, güey. Todos queremos ser Spopovich. No, no es cierto. Ese güey es chido. ¡Ah! 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 ¡Nos van a cancelar el canal! ¡Ah! Leo, vamos contra Puy Puy. Vamos contra Puy Puy, ¿correcto? Correcto, correcto. Que ese güey es tech. Sí, me acaba de pegar a mi Gohan bien feo. Pero... Ahorita se la devuelve. No sé, este güey se va a levantar un ultra super ataque. A ver qué tal lo logra. Vamos a ver qué hace el muchacho, ¿verdad? No le hizo mucho, pero se aventó una adicional, por lo menos. Dije, bueno, está bien. Tú muy bien, muchacho. Tú muy bien. Le pegaron. Nada. Le vuelven a pegar. Nada. Le pegaron. Nada. Y ahí va. Ahora viene Vegeta y Goku. Para enfrentarse a un ataque de 3 millones. Ellos muy bien. Sí. Super ataque a Goten. Y Goten le... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo, Goten? ¿Te pegaron? Sí, güey. Pues sí, porque tienes cara de... De video, güey. Nah. Pero ese es... Este es Popo, bicho, güey. Por eso, güey. Todos queremos ser Spopo, bicho. ¿No han decidido? Nos van a cancelar el canal, güey. Tú eres el que el único... A ti te van a pedir que me salga, güey. Por un chiste. Oye... Por un chiste que no estoy... No, no. No está chido. Yo sé que no está chido. Decide, oye, Frank, necesitamos que saques a Alejandro del canal, por favor. Si quieres mantener. Es que lo quieres mantener. YouTube te va a decir eso, güey. Si lo quieres mantener, güey. ¿Qué quieres? Yo me sé la contraseña del correo, güey. No, ya no. Ya la cambié. Ya la cambiaste. Ese es un chingo, güey. Ah, sí, buen chingo, buen chingo. Sí, güey. Ya. Ya no es esa. Ahora es otra. Ah, bueno. Te creo, güey. Pero sí, muchachos. La neta, aparte, todavía estos T.Y. se están haciendo mucho más fáciles por todo el update de Lynx. Es una verdadera bestialidad. O sea, mi Gohan de un camino parece un Gohan de Rainbow. Y todavía no le activo todo su pasivo. Luego vamos contra Jacón, que es strength. Me dejaron visto, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, yo qué? ¿Me dejaste en visto? No, no, no. Está bien chido que tu Gohan de un camino parezca un Gohan Rainbow, güey. Muy bien. Qué padre. Primer premio, ¿verdad? Exacto. Primer premio. Eres el ganador de esta tarde. Muchas gracias, Alejandro, por tu aportación. Y a ustedes por sintonizar a la misma hora. Y en el mismo canal, como siempre. Es correcto, güey. Güey, ya no hay nada de... Ya nadie ve tele por gusto, ¿verdad? No sé, güey. ¿La gente sigue viendo tele? Es que, pues, es que qué hay. O sea, ya no hay... No, ya no hay nada. O sea... Está Netflix, pero... Exacto. Es Netflix. Pero eso no es tele, güey. Eso es Netflix. Por eso. Pero, pues, es que no hay nada nuevo en la tele, güey. O sea, pues, las novelas nuevas y demás. Pero, pues, yo creo que ya es un público muy selecto, ¿no? Exacto. O sea, porque... Pues, sí, no, no. Es un público que... Que le gusta eso y solo eso y ya. O sea, incluso mi mamá, güey. O sea, mi mamá ya... Ya repone Animal Planet, Nat Geo, History Channel. Sí. Imagínate decir, güey, voy a hacer un programa de tele ahorita, güey. Tarea de la fregada, güey. Dale, no te voy a decir a quién desconozco, güey. ¿Por qué, güey? Porque siguen haciendo programas de tele. ¿Ya está? Claro, güey. Televice sigue produciendo nuevas telenovelas. Chale. Chale por ellos. Digo, seguramente siguen vendiendo. Pero ya no como antes, ¿sabes? No, ya no, güey. Televice Prime, güey. Espérenlo. 2021, güey. No, seas mamá. Parece esta Blim, güey. Acuérdate. No, no, no. ¿Blim es de Televisa? Sí. Chale. Sí, muchachos. Ay, que se quedaron sin los derechos del Chavo del Ocho, ¿verdad? Había leído algo por ahí. O sea, no fue así de, se quedaron sin los derechos, simplemente, pues, ya no llegaron. Ajá, se acabó el contrato y ya no tienen los derechos del Chavo del Ocho. Claro. Bueno, de nada de hecho, espíritu de hecho. Chale, güey. Está bien feo, güey. Pero, ¿qué pasa? No se me hace como, no se me hace lo mejor existente en el mundo, güey. No, claro que no. O sea, al final fue un hito. Ah, qué perro eres, güey. Un hito culto. ¿Nabura? ¿Strength? Te bloquea el cambio de cierto unido. Sí. Sí. Sí, pero yo creo que fue un hito en su momento y que fue como, ah, no mames, genial, ¿no? Y ahorita es como, ah, sí. Chico. Justo. Ah, qué padre. Sí, existió esa cosa. Sí, va, 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 va. Son nueve, ¿no? Son nueve. No, son ocho. No, sí son nueve. Sí son nueve. Perdóname. Perdóname la vida, Frank. Sí son nueve. Te perdono la vida. Que no vuelva a pasar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchachos, ya se vienen las 350 millones y ya sabemos que es Benjito y Wuhan, los LRs de la primera parte. ¿Qué carta de esas dos quieren? ¿Van a ser Somon? ¿Van a esperarse a la segunda parte? Que yo muy seguramente creo que va a ser un Kid Buu LR y un Goku Vegeta Genki Dama LR o un Goku Satan. Oye, la vez pasada de las 300, la vez pasada de las 300, si no mal recuerdo, lo primero que sucedió fue Gohan y Cell, ¿no? Los LR. Sí. Y luego, en la segunda parte, fue 17, 18 y 16. Correcto. Pero nomás llegó un LR, ¿no? Ajá. Esa vez. Correcto. Tal vez. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, esta vez, ¿tú crees que lleguen dos LRs? ¿De verdad? Yo creo que, o sea, pueden ser dos, porque al final creo que la celebración misma da para eso, pero si fuera el caso en que fuera solo uno, yo creo que es Majin Buu. Por mucho, o sea, por mucho y por leguas, yo creo que va a ser Majin Buu LR. ¿Majin Buu o Buu? Kid Buu. Kid Buu. Sí, Kid Buu LR. Sí, porque, o sea, que si metes un Majin Buu gordo, pues, chale, ¿no? Si metes un Buu Han, pues ya metiste un Buu Han o un Super Buu, pues, chale, ¿no? Pero en cambio, si metes un Kid Buu, güey, las animaciones, lo que le decía Frank antes de empezar a grabar, me encantaría que ese Kid Buu, si es que sale, tuviera un counter en donde se dividiera en mini Kid Buu y aventaran Kid Buu todos al mismo tiempo. Eso me encantaría. Esa escena es muy divertida. Esas peleas son muy buenas. Exacto, en animación son increíbles, güey. Sí, en general, las escenas, las peleas de Buu son buenas. Y además, creo que también lo chido es que puede, o sea, puede ser una carta muy divertida de usar porque puede tener ataques super goofy, pero puede tener otro set de ataques super serios, güey. ¿Sabes? Como una transformación ahí como de, ah, de primero empieza todo goofy y todo meh, y este, y de repente se despierta y se empieza a pegar en el pecho y se pone todo serio, güey. ¿Sabes? O sea, tiene mucho potencial para animaciones, tiene muchísimo potencial para equipos, porque aparte Majin ya ahorita es un top tier de equipo, por lo que es, entonces yo creo que esa va a ser la opción, sin duda alguna. Y es que aparte ya, o sea, ya hay muchos freezers de LRs, ¿no? Ya les toca, güey. Ya le toca, ya le toca a Buu tener su LR, güey. Baby tuvo LR antes, güey. Baby, güey. Sí. Bojack, güey. Sí. Sí, sí, sí. Los siete freezers, güey. Es más, King Cold, güey. King Cold tuvo su LR, güey. Ay, no mames. Yep, yep, yep. Güey, me quedé con 12.000 de HP, güey. Déjate, Baby, güey. Estoy contra Vegeta, güey. Ah, ok. Solo que le pegó a un... A uno de strength, güey. Ok. Ajá, sí. El siguiente, que es Baby, todos sus ataques son superataques. ¿Neta? Sí. Ah, bicho perro del mal. Sí. ¿Qué se cree, güey? ¿Qué se cree? No lo sé. Pregúntale. ¿Qué te crees, Baby? ¿Qué te crees? Toma, puto. ¿Qué te dice Dodge? ¿Qué te dice Dodge? Este... Sí, yo creo que, o sea... Le hace falta un LR a ese equipo. Porque aparte, güey, puedes meter a ese LR como... Majin. Y que entre Baby, Majin y Dabura y chinga tu madre. Y Yacon y todos esos, güey. Y que sea un LR estilo Goku Freezer y que sea 177%. Güey, estaría increíble porque incita a que más jugadores jueguen Majin. Ajá, de hecho. Pero... Ya saben que nos van a robar la idea. Como siempre, güey. Como siempre, sí, sí, sí. Sí, de no mames, vamos a cambiar la celebración, güey. Así de, güey, güey, güey. Es que, güey, siempre se esperan a que nosotros saquemos las ideas, güey. ¿Ven? Perfecto, ahora sí, anúselo. Pan. Lo que Alejandro y Frank dijeron en esta celebración se va a hacer. ¡A la verga, güey! ¡Oh, sí, sí! Además, otra cosa que es importante, yo creo que van a venir dos Extremes y Awakens. Ah, lo bueno es que tiene bien poquita vida este puto. Ajá. Dos Extremes y Awakens. Uno, el de Goku Genkidama de Strength. Pega fuerte, te dije, güey. No, no seas mamón, güey. ¿Qué se cree, güey? Pues no me creías, güey. Pinche pendejazo. Este... Yo creo que vienen dos Extremes y Awakens. Uno, el de Goku Strength de Genkidama. Y el de Vegeta Intelecto de... Que está ahí como... Echándole el paro a Goku para cargar la Genkidama, ¿no? Yo creo que de esos dos vienen Extremes y Awakens. ¡Aguanta! Y algo súper importante, extremadamente importante, que ningún Dokanero, ningún YouTuber de Dokan ha mencionado formalmente, es que en la celebración pasada, en la segunda parte, no solo nos dieron a 16, 17 y 18. ¿Qué nos dieron aparte de eso, Frank? A ver si te acuerdas. ¿El Extremes y Awakens de Cell? No. ¿De los 100 niveles? ¿No? No. Nos dieron el revamp de la animación de Gohan Super Saiyan 2. ¡Ah! Y tú eras muy feliz por eso. Era muy feliz por eso, pero muy posiblemente también vayan a hacer revamp de otra animación vieja de LR, a la que yo creo que le quedaría de poca madre y que tú estarías rayado, sería de Majin Vegeta, güey. Estaría muy bien eso, güey. Un revamp de esa animación puta. No, 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 no. Te mueres, güey. ¡Ah! ¡Ya mátalo, mamón! Yo ya acabé, por cierto, pero... No mames, también está a punto de matar, güey. ¡Ay, claro! Y tiene que empezar él, ¿verdad? Pero sí, ¿qué piensas de eso, Frank? Estaría muy chido, la neta. Sí me gusta mucho tu idea. La acepto. La quiero. ¿La quieres? Ok. O sea, yo creo que es súper probable, porque de los primeros LRs, pues es el único de... de este temático de celebración. Y creo que es muy buen momento para hacerlo. Sí, bueno, la de... ¿Cómo se llama? La de... Broly no está tan mal, güey. Está como normalita. Sí, la de Frank, digo, les falta... O sea, obviamente remodelar todas. Pero por lo temático, yo creo que es la de Majin. Que viene esa, güey. Sí, estoy de acuerdo. Digo, no lo tengo, pero güey, yo sé que a ti te mamarías. La neta sí. Güey, una final explosion acá. ¡Ah! Entonces, ¿tú ya acabaste, Alejandro? Yo ya acabé. Yo estoy contra Boo Gordo. ¿Cuánto me falta? Es el último stage. Ah, ok. Es exactamente el último stage. Entonces, si quieres, vamos a ver si lo logro conseguir rápido. A ver si paso. Yo les estoy enseñando cómo subir links. ¿Estás pasando tus niveles esos favoritos? Es colecto, güey. A ver si se da el milagrito de que suba un link a 10. Ah, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Vamos a ver. Gota me ataca. Ok, creo que de hecho, bueno, el más pendejo aquí es, es Goku, entonces, bueno. Siempre. ¡Ay, se cura! ¡Ay, qué padre, güey! Pero un poquito, no mucho. ¡Qué diversión total va a ser que se cure este imbécil, güey! Frankie siendo Frankie y jugando Dokkan. Como, ¡uh, se va a curar! ¡Guau! ¿Cómo no lo vi, güey? ¿Cómo no lo vi venir? ¡Qué diversión, bro, güey! Pero yo creo que esta celebración promete mucho. Creo que va a estar mejor que el aniversario. Por las piedras, los somos gratis. Las unidades, posible revamp de animación. Por fin, un kit ULR, güey. El sistema de links. Sí, se vinieron buenas cosas. Es que aparte, o sea, entre la actualización y la celebración. Porque la actualización en Japón llegó desde antes, güey. Y un... Entonces... Cuatro horas antes, ¿no? ¿O más? No, no, no. O sea, la actualización de todos los links y todo eso. Lleva un rato en Japón. Sí, ya lleva un rato. Sí, sí, sí. Y a nosotros ahorita, o sea, está padre, justamente porque nos cayó como conjunto, digamos. Exacto. Entonces podemos darle un ratito a eso en lo que acabamos cosas. Podemos disfrutar un poco más las cartas y no se caen arrumbadas. Entonces, creo que está muy chido eso. Ah, bueno, a huevo. Mi gata subió de ocho a nueve. ¡Yay! Pues creo que lo voy a lograr. Aquí creo que Bellito lo va a lograr con los counters. Ah, no, terminó el Gohan Super Saiyan 2 Strength. ¡Qué cabal! ¡Yay! Pues muy bien, muchachos. Creo que la vamos a dejar por aquí. No sabrán si consiguió un link. ¿No subió un solo link? Pues no, porque no dieron XP al final. Esos eventos difíciles no dan XP. Es lo malo. Porque en teoría ya deberías de estar listo. Imagínate, güey. Y sabes que deberíamos una nueva serie, güey. Pasar Super Battle Roads con cartas no a tope, güey. Así Ultimate Gohan de Tech, ya en Awaken y todo, en 100 de 120, güey. Este, güey, estaría horrible, güey. Sí, 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 sí. Es como de, si nosotras pudimos con esta basura, ustedes también pueden. 20 piedras. ¿20 o 23? 20 me dieron. ¿Acabaste todas? Sí. Ah, pues 20. Al parecer sí, no sé. ¿Qué me estaría faltando? Pues checa, sí. Super Saiyan God, Super Saiyan Villito. No, pero eso no es. ¿Qué? ¿Qué? Stage 5. 9. Es que me faltan los otros. Drumbook History 3. No bueno, Frank. Ah, me faltó el de los 20 turnos. Justo. Pero bueno, ya lo haces con un equipo más mamado y no de bronca. Y bueno, muchachos, pues eso fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten, suscribanse, compartan. Síganos en Discord. Háganle así como Frank y Pimpón. Sigan, no, canando. Y como siempre. Ahorren piedras. Adiós. Adiós.